En el Museo Arqueológico de Estepona se han presentado piezas correspondientes a dos yacimientos del término municipal. Se trata de materiales procedentes del mausoleo romano hallado en la calle Villa, que arrojan importantes datos sobre la sociedad de Estepona en los siglos III y IV a.C. Todo lo que corresponde al mausoleo romano lo conectamos con una serie de estructuras que vienen apareciendo en la remodelación del casco histórico, estructuras romanas, que muestran que aquí hay un asentamiento potente de unos patricios que tenían una fábrica de salazones que además tenían seguro una villa en alguna parte, ya hemos encontrado a ver ciertos muros de residencia en torno a Calle del Mar, Genalguacil, en esa zona, y al mausoleo, que sería donde se enterraban sus familiares. En el mausoleo hemos encontrado diferentes tesselas, lo que nos revela que en algún momento hubo mosaico. Aparecen por primera vez mármoles procedentes de distintas zonas del Mediterráneo. Este material de origen tunecino y griego se utilizó para los edificios construidos en el centro de Estepona. Con respecto a las excavaciones de las lomas de la albérica del 3000 a.C., en la zona de Arroyo Vaquero, algunos de los hallazgos son novedosos, como este útil de cristal de roca que se talló para depositarse en un enterramiento. El resto de materiales presentan un estado de conservación tan perfecto que podrían ser utilizados hoy día. El sileo es un material que no es perecedero, no es orgánico, es piedra. Si tú lo tocas, con cuidado es que corta igual que el primer día. No está rozado, entonces si quisiéramos podríamos cortar perfectamente un trozo de carne que probablemente era para lo que estaba usado. Destaca también una pequeña pieza tallada a la que los arqueólogos han dado un nombre singular por la forma, que a simple vista se aprecia. La persona que lo encontró vio en ella un felino, un gato, y después, tras el estudio, nos hemos dado cuenta que es un símbolo fálico, es decir, un pene. Así que lo llaman gato-pene. En estos trabajos, durante el último mes han colaborado desinteresadamente miembros de la Asociación para la Defensa del Patrimonio en la Costa del Sol. Desde la Asociación lo que se hace es colaborar con el Ayuntamiento de Estepona, siempre en defensa y difusión del patrimonio, y trabajando con el área de patrimonio de Estepona, y sobre todo, luchando por la conservación, protección y la difusión. El Evil de Patrimonio ha anunciado que en el centro, concretamente en la calle Castillo, ha aparecido recientemente un nuevo hallazgo. En el caso del mausoleo romano, por supuesto, nos sigue desverando muchos datos, porque tené en cuenta que antes de la remodelación del centro histórico, desconocíamos que hubiera una formación, un asentamiento romano, pero no centro. Conocíamos Guadalmansa, las torres, conocíamos la zona de Arroyo Vaquero, pero no en el centro de las ciudades. Conocíamos totalmente que hubiera ningún tipo de estructura romana. El mausoleo sigue hablando, pero además hablando a gritos de una formación muy potente. El Museo Arqueológico, que alberga importantes piezas del patrimonio esteponero, abrirá durante el verano sus puertas en horario de mañana y tarde de lunes a sábado.